Luis, cuéntanos, ¿quién eres? ¿qué haces? Luis, cuéntanos, ¿por qué te buscan y remate? Esto es un par de nastros por el más importante. Nosotros somos amigos. Pero nos vemos ahora las personas que nos han ido. Y aquí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un placer conocerlos. ¡Macharra! ¡Macharra, macharra, charra! ¡Macharra, macharra, charra! ¡Shakira, Shakira! ¡Listo! ¿A dónde vamos, Santa? ¡Mami! ¡Mami! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, qué yo digo! ¡Con las dos cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Mete en fila! ¡Volteate! 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 ¡Y del cable de abajo! ¡El cable de abajo! ¡Volte, vétale! ¡Volte! 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 ¡Susy! ¡Volte! ¡Volte! ¿Qué pasa esto, güey? Adiós. Sí, alma. Ah, no. Sí, es alma, güey. No, no es alma. Ah, es Karina. No, 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 güey. Ah, no ganó ella. Karina. Super bien, lo volvería a hacer. Ahí viene. ¡No! ¡No prendes! ¡No prendes! ¡No! ¡Regresate! ¡No prendes! ¡No prendes! ¿Ya la verdad no nos vamos adentro? De nada Alma, ¿cómo te sentiste? ¡Wow! ¡Super bien! ¡No prendes! Este es José Luis, José Luis no sino Saúl ¿Qué tal? Se vienen violando ¡No prendes! ¡No prendes! ¡No prendes! ¡No prendes! ¡No prendes! ¡Espérate! Con miedo, Guaya, antes de aumentarme Pero no te inclinaste, güey, la dices. ¿Cómo te sentiste? Friquel se siente bien padre. Y yo. Llego ahí. Al tiene, al tiene. Grábale. No, ahí no, ahí no, ahí no, güey. ¿Qué puedes? Te va a trotar los dedos, eh. ¿Cómo te sentiste, Edgar? Con miedo al principio. No me dio miedo. No, no me dio miedo. No, 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 no me dio miedo. Te siente bien perro, güey. Siento buenísimo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Super padre. ¡Virgen se avanza! ¡Virgen se avanza! ¡Virgen se avanza! ¡Ay, quiero el berlace! ¡Oh, qué gané! ¡Perdad de nuevo! Ahí es tu agua, Jay. ¡Vamos, virgen! ¿Cómo te sentiste? A todos. Pero ya, pues en este canal, ya no lo encuentro en mi tele. ¿Qué más? No tengo 21 años. Eh, andar este, promoviendo y... También tengo propuestas de... Ok Trabajo, lo que sé Sacar lo que siento, vaya No te haya que... a qué foto Te involucrar Me gustaría cambiar Igual de música Pero ahorita como... Tengo de... Tengo de... ¿Nuestra? ¿Qué vas a... ¿Comer? ¿Cualquier? Eh... Actualmente... Y... Mi mamá ¿A quién le vas a en el food? Ah, eso sí Mi novio cuando... ¿Los dos? Ah, Marcena Y... bueno... ¿Te eras de... Outtime Buenas tardes, Colima Buenas noches, Japón Pon esta es una emisión más de su programa Noticias con Poder Mi nombre es Edgar Virgen Acompañado de Itzel Morales A quien le doy la más cordial de las bienvenidas Así es, Virgen Y si a usted le interesa saber lo más importante Lo más relevante que pasó al transcurso de la semana Pues quédese aquí Porque comenzamos Con una asistencia de más de 250 jóvenes El pasado jueves 21 de julio en punto de las 6 de la tarde En el Auditorio Carlos de la Madrid Béjar Se llevó a cabo la charla vial Contrólate con tu licencia Donde participó la Secretaría de la Juventud En conjunto de otras direcciones Y el siguiente mes Se les va a entregar la licencia a todos estos chavos que participaron La Secretaría de Juventud junto con su programa C.J. Verde Invita a todos los jóvenes a participar en todas las campañas y actividades de limpieza Que se están haciendo en el estado de Colima Jóvenes Colimenses concluyeron el taller Yo Emprendo Que forma parte del modelo de Jóvenes Emprendedores de la Secretaría de Economía El cual, gracias al respaldo del gobernador Mario Andiano Moreno Ha tenido un buen auge y buenos resultados Así que desde el año 2010 Los chavos poco a poco van obteniendo las herramientas Para ir creciendo en su desarrollo ¡Suscríbete al canal! 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 con bolsas de plástico, la cual podría usar por más de 150 años, tiempo que tarda dicho material en la grabación. La parte está hecha de papel periódico que muestra una de las tantas opciones que nos ofrece este material a reutilizarlo. Y así, con este aplauso despedimos a Ana Espinosa. El siguiente es Saúl Gómez Ramírez. Su basura está inspirado en una onda muy juvenil, con prendas que incluyen lentes, shorts, tenis, botines, tirantes, playeras, camisas, corbajas. Y lo hizo así porque le gustó mucho la manera en cómo se combinan distintas prendas. Los colores se combinan con luz que lo hacen decir diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Le gusta seguir tendencias diferentes y crear conocimientos innovadores. Los materiales se utilizó para este vestuario por principalmente revistas que ya necesitaban. Tapas de refresco, en bolsas de galletas y papitas, así como otros artículos. También le ayudó porque aprendió a hacer cosas padres con materiales que jamás imaginó volver a utilizar. Con este aplauso despedimos a Saúl. Ya los chavos se ganaron el portado en hacer su vestuario. Bueno, la quinta participante es Natalia Martínez. Ella moneta, un actuelo conformado a dos piezas. Una blusa elaborada con bolsas de hortas de revista, un buen uso en un lugar de desechados y que tardan aproximadamente de tres a cinco meses en pedalase. Y una falta hecha por hortas de revista y crinolina con son duendos que forra en dicha revista. Así que con este aplauso, agradecemos la terminidad de Natalia. Muy bien, con nuestro siguiente integrante es Edgar Quintero García. Su vestuario está conformado por tres piezas. En su pantalón está fabricado con una bolsa negra de basura y también con papel higiénico, el cual lo cubre la una de las piernas. Está decorado con decate y brillantina. En su chaleco está fabricado con una bolsa negra de basura y decorado con su camón para rayar los cabos. Sus lentes están hechos de palillos y fábricos con la razón de lentes Prada y sus cristales son palillos. Un aplauso por favor. Nuestro siguiente y muy guapo participante es Aurora Vázquez Díaz. El vestido está hecho por una bolsa negra que lo acompaña en pedazos de lata, el cual le da una bonita vista al cinturón. Los pedazos de lata son de color plata y el vestido es corto, y las zapatillas que también la acompañan con la. Su pulsera, que es la de adema, también lo visten con estos pedazos de lata. Yo imagino cuántos refrescos se habrán tomado para hacer todo esto. Bueno, pues el siguiente participante es Rodrigo Mejía García. Su chamarra está hecha de globos de helio y de costales de tierra. Su pantalón está hecho de recortes de hojas de revista. Su vestuario fue inspirado en el hecho de reciclar de una manera muy chida, gustando materiales reciclados. Y sus tenis se atrapan los de papel periódico y sus cabezas. Decorado en embolduras de papitas, etiquetas de refresco y recortes de revista. Ideal al voto para salir en esta temporada. Él es Armador Ángeles. Por votos de plástico, negras y blancas. Las dominó en un tipo dominó. Y ella nos cuenta que su vestido es perfecto para una fiesta o una noche de andro. El mensaje es de reciclar en la parte blanca. Ella es Gustel Morales. Nuestro siguiente participante es Timmy Ramos. Su colección de invierno. Inspirado, este mismo chaleco está confeccionado con una bolsa de portada desde el Distrito Federal. Es una bolsa de drag y mantenece siempre ese comotón entre las tablas impendidas como conca, aca, spray. El chaleco marca plástico y el reloj está hecho de un microaluminio, cinta más y dos cabezas para evitar los accidentes. Él es Timmy Ramos. Y a continuación tenemos a Rodrigo Cuevas. Su vestido está inspirado en un estilo formal. El pantalón está hecho con una bolsa negra de basura de plástico originado, producido por una empresa multinacional de costalitos. y basura fashioning. El chaleco también está hecho con una bolsa de plástico blanca, ya que está diseñada para recuperar basura. Su camisa reciclada empezó en el cuarto físico porque es el cuarto hermano que la usa. Aunque no le parece que su vestuario es caluroso, lo que no es muy cómodo. Pero le da mucha emoción y le da las gracias. Tenemos de regreso a Edgar Virgen. Él hizo dos vestuarios, se van a chiflidas también para las damas. Una bolsa de recortes de periódico, chaleco del mismo material, pantalón. Ahí como lo veas dice, pantallas con recorte de periódico, accesorios como pulsera de periódico en pie, y hermano y lentes de pintura, porque pintó su casa hace un mes. Dice que las marchas son totalmente trabajadas en el gimnasio. Las bolíguenis ahí le toman. Y no son recicladas. Y no son recicladas las marchas. Un aplauso para Edgar Virgen. Y eso es como decidimos con un fuerte aplauso a todos los participantes. Así es, también aplaudimos su creatividad, porque la ropa le echaron muchísimas ganas. Y le da las gracias a Borny, porque fue la que les enseñó un poquito de modelaje. Y con este aplauso les pedimos a los participantes. Aferro Vidal. Oye, pues es así como damos feed a esta orquesta del En Ribock, el Episode 2011, que forma parte del CASIC La Misión 2011 y agradecemos su presencia por habernos acompañado en esta tarde Así es, muchísimas gracias gracias a los chavos que se esforzaron y que le echaron toda la credibilidad a sus usuarios Amigos, se terminó esta media hora de entretenimiento y diversión pura eso que acabamos de ver fue el primer episodio de lo que es La Misión 2011 los chavos ya están dando a conocer cuáles son las habilidades y las cualidades que los llevaron a formar parte de esta gran familia que es Poder Joven televisión y radio así que tú no te pierdas la segunda entrega el próximo sábado por esta misma hora a través de este mismo canal para que como dice mi abuelita le vayas midiendo el agua a los camotes también te recuerdo que nos puedes estar en contacto a través de Facebook en medios Poder Joven aquí está apareciendo la dirección alguna sugerencia, algún lugar que te gustaría que fuéramos o que entrevistáramos a alguna persona no dudes en hacerlo también escúchanos a través de radio lunes a las 3 de la tarde y sábados a las 5 de la tarde a través de conexión 98.1 FM mi nombre es Toño Zamora y a nombre de todos los que hicieron posible este programa Señor, Señora, Lugares y todo a ti mamá te amo Jason en la cámara nos vemos hasta la próxima nos encontramos en Natura Cap 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 vamos a ver qué tal será Pachado ¡Pachado! 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 más como caminando normal están terminados los 30 mil... ¡Bocalefa! saludos a Johnny Amigos de Poder Joven Televisión, se han terminado estos 30 años Para lograr ser par Y tú, ¿para qué le vayas pidiendo el agua al camote? Y bueno, estamos en contacto atento con Asus Amistades y por supuesto Por supuesto No sé por qué comenzamos Perdón, está todo está pendejado Cordial Pañas que están haciendo Es la charla Mejorar 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 Gracias.